¿Y Windows cómo estuvo en esas pruebas que hiciste? Es horrible, horrible. Solamente un punto, en un momento, miren, les muestro rápido para que vean. Les voy a mostrar con las gráficas que hice acá. Esto lo puedo compartir con ustedes también. Hice un archivo, una planilla de cálculo. Entonces, según para qué, o salió horrible o salió casi horrible. Nunca ocupó un lugar trascendente. Y el que yo uso también, no solamente el de Windows, sino el KDE que yo uso también. Espantoso. Eso quiere decir que hay gustos, primero que nada, de los usuarios. Yo tengo derecho a usar lo que yo quiero. No me tiene que venir alguien a decir, ah, pero esto consume mucho, no deberías usarlo. Depende, porque si yo tengo una máquina con por lo menos 8 gigas de RAM, puedo usar cualquier escritorio sin problema. Ahora, si estoy en la parte técnica investigando y quiero realmente tener un desempeño grande, 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 en el equipo, tengo que hacer eso. Yo fui lo primero que hice. Yo tengo una buena máquina, pero igual le fui a instalar Mate y me encontré con problemas con OpenSUSE. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, OpenSUSE está más orientado a los Windows que a otras distribuciones. Y con esto quiero decir lo siguiente. OpenSUSE es una distribución que pone por encima de todo, no por encima de todo, pero una de las cosas más importantes para OpenSUSE es el desempeño gráfico. O sea, la gente que está acostumbrada a usar Windows y pone tarjetas gráficas súper potentes y juega a los últimos videojuegos, todo, tendría que instalar OpenSUSE si quisiera usar Linux. Porque es una de las distribuciones que más cuida el entorno gráfico. Es una de las más lindas. En Linux tenés mil cosas para hacer cuando las cosas no rinden. Hay mucho por toquetear y mucho por probar. Ahora, los primeros 10 escritorios que tenemos acá son Linux. Por decir, no son Linux, pero son orientados al mundo Linux, orientados al software libre. Por eso les digo Linux. Está mal decir que son Linux, porque ninguno es Linux de ahí. Todos son GNU u OpenSource. Por eso van a parar a Linux. Y tienen una colaboración estrecha con Linux, ¿no? Muy grande. Por ejemplo, KDE, Plasma y OpenSUSE están íntimamente ligados. OpenSUSE es la distribución Linux que le presta más atención a KDE que los demás, ¿no? Por ejemplo, de menor a mayor consumo de RAM, fíjense, el IceWM es el escritorio más livianito que yo encontré. Puede haber algún otro, pero es muy difícil. Es muy difícil que haya otro porque si ustedes ven el video se van a dar cuenta que IceWM no tiene nada. No tiene íconos, no tiene fondo de pantalla, no tiene barra de tareas, no tiene nada. Vos prendés la máquina y no hay nada en la pantalla. Nada. Para que aparezca algo, tenés que hacer clic derecho con el ratón y ahí aparecen tres cosas. Apagar, programas y no me acuerdo qué más. Entrás a programas, que es un menú, y ahí te aparecen los programas. Ordenamos por categoría. Así funciona ese escritorio. Entonces, evidentemente es el que consume menos RAM. Pero, ¿qué pasa cuando vamos a hablar de exigencia de CPU? Uno diría, ah, un escritorio que no tiene nada no puede exigirle mucho la CPU. Bueno, fíjense, IceWM con 500 MB de RAM ya tenés Linux andando en cualquier computadora. Podés poner OpenSUSE con IceWM y te va a consumir 500 MB de RAM. O sea, es un sistema operativo andando con 500 MB de RAM. ¿Se dan cuenta de lo que voy? O sea, vos comprendiendo esto que tenemos en pantalla, podés hacer un montón de inventos. Lo que sucede es que cuando vamos a ver cuánto le exige IceWM a la CPU, le exige un 14%, mientras que TWM, que está acá, le exige un 4.66. No es nada. A su vez TWM consume un montón de RAM. Un montón de RAM. O sea, comparado con Windows no es nada. Pero comparado con Linux, esto es un disparate. Es más del doble de lo que consume IceWM. Entonces, hay que hacer una comparativa y ver. Entonces, ¿qué pasa? Mate, que consume una memoria bastante baja, menos de un giga. Fíjense que está cerca del menor y está muy lejos del mayor. Entonces, estaría más o menos bien. Cuando vamos a ver la carga de CPU, más o menos un 10%, más o menos, estaría bien. Y cuando vamos a velocidad de respuesta, es brillante. Fíjense que XFSE, que está aquí y está en segundo lugar acá, que esta es una muy buena posibilidad. Nada más que consume un poco de RAM de más, a mi modo de ver. Este escritorio demora promedio un segundo y medio en abrir aplicaciones. Hacés clic y al segundo y medio, ¡pah! Pero está abierta y usable. No es que abrió y no se puede usar. No, no, no. En un segundo y medio está pronta. Mate lo hace en un segundo 42. Por eso lo elegí como mejor escritorio. Porque tiene un excelente desempeño en velocidad de respuesta. Es excelente también en no darle sobrecarga a la CPU. Y también es muy bueno en el consumo de RAM. Ahora, el que yo uso es este. Yo no uso Mate. Uso este. ¿Qué tiene? Tiene... Es así. La única vez que el escritorio de Windows estuvo por encima de algo fue acá. Aunque ustedes no lo crean, menor exigencia la CPU que KDE, que el que uso yo. KDE es un disparate lo que consume. A una máquina de cuatro procesadores Intel, que es más, lo tengo acá. Miren esto. Los datos de la máquina, ¿no? CPU, un i3-4150 de 3.5 GHz, ¿está? Con gráfica integrada a una máquina así, que no es nada despreciable. Es una buena computadora. Le consume... KDE, que es el escritorio que uso yo, le consume casi la mitad de los recursos. Solo por tener la máquina prendida. A mi modo de ver, es inadmisible. Windows, que es el más pesado, y yo siempre digo que es un sistema devorador de recursos, un sistema ineficiente, tosco, tal, todo mal, le consume bastante menos a la CPU que KDE plasma. Esto, los desarrolladores tendrían que ver. Esto no está nada bien. Además, si lo comparamos con Linux, a Linux mismo, tenemos que Openbox, que es el que más consume, además de KDE, consume menos de la mitad que KDE. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Y si ustedes ven lo que es Enlightenment, que es un escritorio precioso también, es lindísimo como KDE. Entonces, después tenemos, yo que sé, Mate está muy bueno también. Bueno, la cuestión es que hay un consumo excesivo. Acá KDE plasma está en décimo lugar, lo puse yo, ¿no? Está cerquita de XFSE y de Genome, pero igual, está consume RAM, y cuando vamos a ver la apertura de aplicaciones son cuatro segundos. Esto en Linux es mucho. Para un usuario Windows es normal, y es poco esto en realidad, ¿no? Fíjense que los, yo lo que hice fue, tomé estos programas que están acá, a ver si lo puse por algún lado, sí, lo puse acá. Ven, hice esto. Agarré cada escritorio y puse, abrí el Audacity. Entonces, conté, desde que le hago clic con el ratón al programa para que se abra, hasta que se abre completamente. No hasta que se muestra en pantalla, sino hasta que está pronto para ser utilizado. O sea, que no hice ninguna trampa acá. ¿Cómo lo hice eso? Cuando fui editando el video, fui corriendo fotograma por fotograma, hasta que vi la llamada al programa, después parte de su contenido, y después se muestra todo. Bueno, ahí fue cuando corté. Entonces, tomé los tiempos, y acá hice una operación de resta, ¿ven? Y ahí fui examinando. Esto demoró un segundo ochenta, casi dos segundos, en abrir el Audacity. Este, un segundo con ochenta y tres, también casi dos segundos en abrir el GIMP. Y menos de un segundo en abrir el LibreOffice, que es una aplicación pesada, ¿no? Entonces hay que replantearse un montón de cosas. Esto no va, esto no, no va contra el usuario. Nada de lo que yo haga, o de lo que yo opine, va contra el usuario. Bueno, el usuario es libre, así como yo uso software libre, porque me siento libre informáticamente o digitalmente, también quiero lo mismo para los demás, que la gente se sienta bien usando los productos que use. Esto es solamente una comparativa, para que se vea que no todo lo que brilla es oro en el mundo Linux tampoco. Y bueno, y Windows, acá siempre dando que hablar, 17 segundos promedio. ¿Por qué es promedio 17? 17, porque abrió Audacity en cinco segundos, porque abrió GIMP en siete segundos y porque abrió LibreOffice en cuarenta segundos. Entonces, y se hizo de forma estricta la medición, ¿no? La medición uno fue a los cinco segundos de dispararse un evento, la medición dos fue a los diez segundos. Se hizo un promedio entre las dos mediciones. Por ejemplo, acá no se nota porque Windows siempre daba cuarenta y tres. Pero, por ejemplo, acá en KDE, la primera medición dio, por ejemplo, cuando se tomó la primera medición de consumo, los procesadores estaban al sesenta y pico, setenta y pico, casi ochenta por ciento. Están algunos casos. En la segunda medición, que fue solo cinco segundos después, KDE ya había bajado mucho el rendimiento. Entonces, quiere decir que el rendimiento de KDE es este, en realidad. No es un cincuenta por ciento, es un treinta quizás, o menos. Pero el tema es que se midió en función de las exigencias a todos los sistemas operativos, para ver cuánto tardan en bajar la curva hacia abajo. Cuando vos estás haciendo cosas con el sistema, el sistema está consumiendo procesador, RAM, etc. Cuando vos dejas de hacer cosas y cerrás todas las aplicaciones que no precisás, ahí empieza a quedar en reposo. Bueno, ¿cuánto tarda en bajar al reposo total? KDE seguía bajando una vez que yo tomé estas cifras. Diez segundos después de que yo hubiera dejado de usar la máquina, todavía seguía bajando el consumo, lo cual es muy bueno. No sé a cuánto hubiera llegado, pero permitirle, seguirle tomando mediciones a KDE hubiera sido hacer trampa, porque todos los demás pasaron por el mismo tamiz, digamos. Entonces, está, ahí está la cuestión, ¿no? Y también tuve en cuenta de restarle el consumo de CPU y RAM a todos los sistemas operativos, o sea, a OpenSUSE con sus 10 escritorios y a Windows, restarle el consumo de RAM de los programas que yo usaba para grabarme, o sea, y para grabar el escritorio. Fui muy cuidadoso con todo esto. Por eso se los recomiendo para que lo vean. Está acá, ¿está? Y lo acabo de dejar en Teams. Es un video que demora una hora, casi una hora, porque a cada escritorio le dedico 5 minutos y son 11 escritorios. No hay forma de hacerlo más cortito. Y están todos los datos ahí de todo lo que pasa. El video empieza, por ejemplo, mostrando los mismos datos que yo mostré recién, nada más que un poco más vistoso, todo eso. Y hablando de cómo se hicieron las cosas y eso, ¿está? Eso quería mostrarles. Así que, nada, este es el escritorio XFSE, porque instalé en Mate y no me gustó el desempeño en OpenSUSE, por eso mismo, porque OpenSUSE está orientado al desempeño gráfico, está al rendimiento gráfico, no está orientado a los bajos recursos. De hecho, el modo live de OpenSUSE es de los peores que existen en el mundo Linux. Si quieren ejecutar un sistema modo live, no usen OpenSUSE porque es nefasto. Es muy malo, realmente. Linux Mint es mucho mejor en ese sentido. Hay que analizar todo, ¿viste? Así que, bueno, por ahí va la cuestión. ¡Gracias!